Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video vamos a realizar una gráfica radial conocida como rosa de viento. Esta gráfica nos dará un efecto visual muy llamativo del cual se podrá colocar la información de los principales productos, ventas o cualquier otro dato que se requiera analizar de manera jerárquica. Utilizaremos varias columnas auxiliares para su armado junto con funciones lógicas para la estructura automática. Útil para cualquier informe, presentación o dashboard. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos en esta gráfica que vamos a hacer el día de hoy, en este video, tenemos una base de datos del cual tenemos 10 productos. Estos 10 productos tenemos que tenerlos de orden desde el que vendió más hasta el que vendió menos. En un orden jerárquico. Esto es como principal para poder nosotros hacer la gráfica. En este caso, utilizando una gráfica radial, es necesario tener ese primer principio de nuestra base. Bueno, ya que tenemos la base, es necesario, en este caso, utilizar tanto esta primera base original como una base auxiliar. ¿Y esto para qué? Esta es la gráfica radial que vamos a elaborar, del cual, como pueden observar, es una gráfica circular que nos da una apariencia también como gráfica de columnas. En este caso, como podemos ver, esta es la primera que nos representa, en el caso del producto número uno, los alimentos para bebé. El segundo, la res, condimentos, sopa, hielo. Y así sucesivamente, con su número de, en este caso, de su cantidad de ventas, ¿no? Esto lo vamos a representar en este tipo de gráfica radial. Entonces, para poder hacer nosotros hacer este tipo de gráficas, este es el ejemplo, ¿no? Lo voy a ocultar, y vamos a empezar a armarlo, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aquí, en la parte del rango, es necesario saber cuántos productos son los que vamos a elaborar dentro de esta gráfica. En el caso, yo puse 10. Entonces, como nuestra gráfica, o perdón, un círculo consta de 360 grados, entonces, es necesario dividir esos 360 grados entre el total de lo que estamos midiendo. En este caso, en este caso, el total de productos, en este caso son 10, del cual, cada uno de estos productos va a estar representado en un rango de gradial, por decir, una palabra, de grados circunferenciales. De 1 a 36 grados va a ser representado el alimento para bebés, de 37 a 72, lo que es la res, y así sucesivamente. En este caso, a cada uno le estoy sumando 36, para determinar el rango, ¿no? Ahorita van a ver exactamente a qué es lo que me refiero, pero esto es lo que tenemos que hacer. El siguiente paso, vamos a utilizar lo que es la columna auxiliar. Esta columna auxiliar, es necesario tener 360 filas, del cual, como les hacía mención, estos círculos tienen 360 grados, y del cual vamos a representar cada uno de estos grados. Esta sería nuestra primera columna. Sería una fija, ¿no? La siguiente sería lo que es el prorrateo. El prorrateo me refiero a la cantidad, en este caso vamos a hacer una pequeña función. Aquí dentro, en la primera fila vamos a poner lo que es el 1. Y en la segunda es donde vamos a colocar esta función. Esta función condicional nos está diciendo que si J6, que es la fila que se encuentra arriba, es igual, en este caso, a 36 que tenemos aquí, entonces colócame 1. De lo contrario, entonces suma la J6 más 1. Esto, ¿para qué me sirve? Para que cada que yo llegue a cierta cantidad, aquí ya llegué a 36, me reinicie, en este caso, otra vez a partir del número 1. Así, sucesivamente, cada 36 números, va tomando esta fórmula, ¿no? Hasta llegar a los 360 grados. Esta es mi primera función lógica, del cual yo necesito desglosar para poder empezar a hacer la gráfica, ¿no? Ahora bien, esa es la primera fórmula condicional. Ahora, ya que tengo representado cada 36 grados mis ventas, es necesario ahora yo retornar exactamente el valor que necesito de esa nueva gráfica. En este caso, si mi primer producto es el número 1, es alimento para bebés, voy a dejar aquí de manera fija, aquí los valores porque ahorita los tengo aleatorios. Ok. Si mi primera venta, en este caso el producto número 1, es de 9.2, yo necesito retornar, en este caso, el 9.2 en los primeros 36, los segundos 36, el 8.8, que es mi segundo lugar que se encuentra aquí, que es la res, y así sucesivamente. Para esto, entonces, yo necesito colocar una función condicional, del cual, esta es la manera de, que se representa. Voy a colocar una función anidada, junto con la función sí, y la función o, buscar b, y contar, y les voy a explicar cada uno de ellas. Primero que nada, partimos de la función o. Si en la parte j6, vamos a ver aquí que hay j6, si j6, que es la parte del prorrateo, se encuentra un 1 o un 2, ¿esto por qué? Porque yo al momento de colocar la, lo que es la gráfica, necesito tener espacio, entre cada uno de las, por decir, de las columnas que voy a agregar, voy a necesitar un pequeño espacio, entre el producto 1, el 2, y así sucesivamente, necesito colocar un espacio. Ese espacio lo voy a colocar con un 0. Ahorita voy a explicarles exactamente, a qué me refiero con esta pequeña función. Bueno, esta conducción es para colocar el 0. Ok. Si no encuentra todo en esta parte, en esta parte, esa condición, entonces ahora sí vamos a empezar a, a retornar esos valores. Utilizando la función buscar b, yo voy a contar, en este caso desde el primer grado, cada que yo vaya bajando, voy a contar cuántos grados voy, en este caso, sumando. Voy a apretar F9 para que vean, ahorita llevo 1, porque estoy en la primera fila. pero si yo me encontrara en la segunda fila, voy a ver el contará, me va a decir que son 2, voy a apretar F9, control Z, entonces, sucesivamente así, esta fórmula irá bajando, me va contando cuántos grados voy, voy a este acumulando, ¿no? Ok. Esa es en la parte de, para saber el valor, en este caso, como ya tengo el valor buscado, entonces, búscamelo en esta matriz, que es donde tengo yo el rango, desde que se encuentra del lado izquierdo, hasta la posición de la venta, entonces, coloco en qué columna, en este caso, se encuentra en la columna número 6, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta columna, me vas a retornar, lo que es la posición, de la venta, ok. Aquí lo que está pasando es, primero, está bajo la condición, de encontrar el 1 y el 2, colócame un 0, de lo contrario, búscame, el valor, del primer producto, que en este caso, el 9.2, el segundo es 8.2, vuelve a funcionar la condición de los ceros, y retorna en este caso, el 8.1, y así sucesivamente de cada venta, ¿no? Esto es importante, porque, al momento de utilizar una gráfica radial, necesitamos tener cada punto, bueno, más bien, necesitamos tener cada venta, en el punto de nuestra gráfica radial, es necesario repetir, cada uno de estos valores, dentro de cada 36, que es el grado, que es la división, es el propietario, ¿no? Segundo, o más bien, siguiente paso, son las etiquetas, yo necesito saber exactamente, dentro de mi gráfica radial, representar exactamente, esa venta, que voy a colocar, entonces, yo voy a colocar, una tercera condición, en este caso, si yo encuentro en la J6, el número, en este caso, 18, ¿por qué 18? porque, tomé este 18, simplemente, porque es más o menos, la mitad, aquí se alcanza a ver, aquí este 18, 36 entre 2, coloqué ese 18, entonces, yo, simplemente, lo que hice fue, al momento de encontrar, en el prorrateo, el número 18, porque, lo voy a colocar, la etiqueta exactamente, en medio, de esa columna, de, como se repite, las ventas, también, todas mis etiquetas, se van a repetir, pero yo no quiero, que se repiten, todas las etiquetas, yo solamente necesito, una sola etiqueta, por cada venta, en este caso, la voy a colocar, en el rango, del 1 al 36, la mitad, sería 18, en este caso, ahí la voy a colocar, si encuentra, en este caso, dentro del prorrateo, el número 18, entonces, retórname, el valor, en este caso, que es la venta, de lo contrario, retórname, lo que es, para que no me lo grafiques, y no se represente, dentro de mi gráfica, bueno, ya que más o menos, expliqué, estas pequeñas funciones, un poquito, rebuscadas, un poquito, complicadas, en el sentido de, de tener que hacer, todo esto, fila por fila, pero van a ver, el por qué necesito, hacer esa situación, para que, mi gráfica radial, funcione, y que se pueda representar, de manera vistosa, y con la misma funcionalidad, que cualquier otro tipo de gráfica, bueno, ahora, vamos a escoger, la columna de ventas, y las etiquetas, hasta el último valor, vamos a colocar, insertar, vamos a los gráficos recomendados, pero, visitamos donde están, todos los gráficos, y aquí, es donde vamos a escoger, una gráfica radial, de las tres opciones, que nos da Excel, vamos a escoger, la tercera, un radial, relleno, le voy a dar, aceptar, vamos a colocar, esta gráfica, hasta arriba, para que la puedan ver, y aquí está, vean, esta gráfica, me pone, todas las etiquetas, porque, por default, así me lo da, este tipo de gráficas, lo que voy a hacer es, vamos a hacer un poquito, más grande, para que vean, cómo está esta gráfica, le voy a quitar, el título, le voy a quitar, la parte, de los encabezados, y aquí, viene la parte importante, donde vamos a empezar, lo que es, tanto a colorear, y a colocar, la etiqueta, ¿no? voy a poner, un poquito acá abajo, para que, vean, de dónde está tomando, los valores, ¿no? ok, vamos a la parte, del formato, de las gráficas, aquí en el diseño, de la gráfica, vamos a agregar, lo que es, la etiqueta de datos, vamos a ponerle, mostrar, para que se pueda ver, visualmente, el valor, de nuestra venta, ok, ahora, esta parte, que se representa, fuera del círculo, es nada más, que la posición, de todos los grados, la vamos a eliminar, con su clic, la parte, también, de la alineación, de los valores, que representa, la proporción, también lo voy a quitar, voy a quitar, en este caso, también, esta parte, de estos círculos, que me ponen, me marcan, y listo, ya tengo, de manera, representada, una gráfica, vamos a darle, el formato, de relleno, también podemos ponerle, un color, y listo, es la misma gráfica, que ese rato, les mostré, vamos a representar, aquí, valores aleatorios, para que vean, como al momento, de cambiar la información, nuestra, gráfica radial, va cambiando, solita, vean, que tiene una representación, muy llamativa, del cual nosotros, podemos poner, nuestra información, de cualquier tipo, de producto, cualquier tipo, de venta, cualquier tipo, de información, del cual nosotros, vamos a representar, de manera jerárquica, y que puede quedar, para cualquier reporte, para cualquier, presentación, o tal, espero que este tipo, de gráfica, les pueda ayudar, déjenme en los comentarios, si conocían, este tipo de gráfica, si le ven alguna utilidad, y pues, de mi parte, sería todo, nos vemos en un siguiente video, y hasta la próxima. ¡Gracias!